Vacuna contra la obesidad. ¿Qué debe tener en cuenta un influencer al publicitar un producto? Vamos a leer el artículo o la U y lo va a leer y luego entramos en contexto. Dejen su like, suscríbanse señores. Un video se hizo viral en redes sociales por promocionar una vacuna para no engordar. Sin embargo, dicho medicamento no existiría. Indecopy cuenta con una guía para la publicidad de influencers. En las últimas horas se conoció la existencia de una vacuna contra la obesidad gracias a un video publicado en TikTok en el que se promociona un producto aplicado en el establecimiento llamado Sumac Estética ubicado en Miraflores. Este video ha generado controversia por la supuesta vacuna y porque se hace publicidad de una sustancia que para nada es una vacuna antiobesidad sino que según se menciona en el mismo video es una solución que contiene oligoelementos. El material audiovisual fue publicado en la cuenta de la reportera de televisión Katy Villalobos. Por un lado, según Infobae, la mencionada vacuna no lo es en realidad. La médico endocrinóloga Romina Larroza Vásquez negó que existe ese tipo de vacuna. Intuyo porque no sé cuál es el pensamiento de estas personas que le han puesto la nomenclatura de vacuna para llamar la atención y porque lo aplican en inyectables, dijo el especialista. Y más allá de la simple publicidad, la doctora advirtió sobre el excesivo uso de minerales, yodo, hierro y sodio, como los que tendría la llamada vacuna y que podría causar hasta intoxicación ya que el yodo tiene un requerimiento diario y si nos sobrepasamos ya es dañino para nuestra salud. En el informe también responde la mencionada periodista y señala que solo transmitió su caso. Hablé sobre mi experiencia con esa inyección, que su nombre comercial es vacuna y para aterrizar el tema y no ser irresponsable, entrevisté a una doctora. Las redes sociales han creado un tipo de personaje llamado influencer que viene a ser una persona con capacidad de influenciar en las decisiones de otros, en especial en el campo de publicidad o marketing en el mundo virtual. En el 2019, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopy publicó su guía de publicidad para influencers con la finalidad de orientar el correcto ejercicio de las prácticas de publicidad digital. Allí se señala que en el caso de la publicidad se debe prever algunas restricciones específicas como cuando se trata de productos médicos. En el sector salud, la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, artículo 3942, establece la restricción de difusión de publicidad de productos farmacéuticos y dispositivos médicos autorizados para venta bajo receta médica. En tanto, debe estar dirigida solo a profesionales que lo prescriben y dispensan. Asimismo, la publicidad de productos autorizados para venta sin receta médica que aluda a las indicaciones terapéuticas o en acción farmacológica del producto, debe necesariamente consignar o referirse a las principales advertencias y precauciones que deben observarse para su uso y a la vez no debe contener exageraciones u otras imprecisiones sobre sus propiedades. Aunque el caso ha generado el rechazo en las redes sociales donde se ha vuelto a virar el video, hasta el momento ninguna institución de salud se ha pronunciado sobre la mencionada vacuna contra la obesidad o sí procederá a una investigación. Mira Ugi, existen realmente influencers. Yo siempre he dicho que los influencers que verdaderamente tienen gente que cuando agarran y promocionan algo la gente se lleva de lo que de lo que ellos dicen, que para mí eso sí es ser un influencer, no como hay personas que tienen 13 mil o 4 mil seguidores y ya dicen que son influencers. Este, fíjate que esta chica está promocionando eso, pero esta inyección, esta vacuna no es real, no es algo que te va a hacer bajar de peso, entonces es un peligro y para mí es un engaño porque hay que ser honesto, este tiempo, 2023, hay un montón de gente buscando una salida para poder bajar de peso, para poder lograr estar en salud y cuando ven cosas como esta dicen, ah, pues yo voy a ponerme esta vacuna, entonces es un peligro para mí. Mira, yo te voy a hablar en el caso de que normalmente no es un caso explícito en mujeres porque también hay muchos hombres que quieren bajar de peso. Hay que ser consecuente, sobre todo con lo que uno dice y teniendo en cuenta el nivel de alcance que tú puedes tener en tus redes sociales. Esta periodista no es una periodista que no la conozca nadie, es una periodista que sí es conocida. Peor todavía. Entonces es una periodista que se basa siempre por publicar cosas o reportajes o cosas que son serios. Entonces, incluso el caso de esta niñita que cayó de un piso en un colegio fue ella que lo hizo mediático, por ella se hizo mediático y por eso se pudo ayudar a la niñita que se cayó del, creo que fue quinto piso de un colegio, que se hizo muy conocido. Entonces, hay que tener cuenta con lo que uno dice porque hay muchos jóvenes, hay muchas niñas, hay muchas jovencitas y esto no lo aplica una doctora como tal, una endocrina, no te lo aplica de repente un médico, o sea, un doctor es un médico estético. Entonces, no puedes agarrar y decir, hay una vacuna y como ella dijo, su excusa fue que cuando ella estaba en Estados Unidos, todo el mundo la usa en Estados Unidos. O sea, que si Estados Unidos se tira un pedo, yo también me tiro el pedo porque nosotros estamos atrasados. No se trata de eso. Cada quien tiene sus bases y sus responsabilidades. Si en Estados Unidos ha sido aprobada, no necesariamente aquí puede ser aprobada. Entonces, esto es un medicamento, entre comillas, que son oligoelementos, ya lo dijeron. Tú no puedes ponerte algo que sobrecargue tu cuerpo de los minerales necesarios que ya tiene. Supuestamente, hasta lo que yo leí y entendí de esto, es que esta inyección lo que hace es causarte saciedad. O sea, te quita el deseo de comer y obviamente tienes que hacer dieta y hacer ejercicios. Yo te voy a decir algo. Claramente existe algo que se llama liraglutida, que es una vaina que tú te inyectas. Obviamente no te lavas y te la compras en la farmacia. Eso sí es con receta médica. Tienes que ir donde un endocrino que hoy por hoy hay un montón de médicos que se dedican a la obesidad, que te ayudan, que no necesariamente te meten un balón gástrico, te hacen una banda gástrica, sino que te pueden ir ayudando con determinadas cosas. Entonces, pero lo haces acompañada de un médico, de un doctor, o sea, de un doctor profesional en eso, no de un esteticista. No estoy menospreciando a los que son esteticistas, pero para tú inyectarte algo en el cuerpo tienes que estar seguro de lo que te inyectas y de lo que te bebes. Una vez que tú te jodes, porque esa es la palabra, que tú te jodes, no hay vuelta atrás. Los errores que uno comete por desconocimiento no tienen vuelta atrás. Si tú te equivocas en algo, no hay vuelta atrás. Entonces, este y va y básicamente yo te pongo un ejemplo. Mira la cantidad de mujeres como esta, la chica que es policía o que era policía y se hizo conocida por 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 ser policía y bailar tiktoks. Esta chica se inyectó no sé qué cosa por querer ser físico culturista. Mírala la voz que tiene ahora. No tiene vuelta atrás. Cuando una gente se va a inyectar algo, tiene que ser muy cuidadosa con lo que hace. Y yo sé que hoy por hoy todo el mundo vive pendiente de su peso y vive de sus cosas, de su físico. Yo no me voy a hacerle idiota y voy a decir que no. Yo acabo de tener un bebé y sin embargo, yo lo que más quiero es regresar a mi peso antes de tener a mi hijo. Pero ¿y qué tengo que hacer? Esperarme. Porque entonces uno va al médico y uno va creyendo que está nítida, todo perfecto. Y no es las cosas como uno cree que van. Tienes que primero tratar otras cosas. Tú no puedes meterte a hacer una dieta y inyectarte cosas sin revisarte que tú estés en óptimas condiciones. ¿Y quién hace eso? Un buen médico. Tú vas donde un gastro, vas donde un nutricionista, vas donde un endocrinólogo. Y primero te van a revisar que todo esté bien en ti para que tú puedas iniciar un tratamiento. Vamos a llamarlo o con medicamentos o simplemente comiendo bien y haciendo ejercicio. Depende del metabolismo. Pero para eso están los médicos. No una persona que diga yo me inyecté, yo me tomo estas pastillas. Te lo voy a decir así de claro. En algún momento tú tuviste un compañero de trabajo tuyo que vendían unas pastillas en República que eran para bajar de peso. Y es cierto, te hacían bajar de peso. En 10 días tú ya estabas súper delgado. Pero estabas súper delgado a coste de estar deshidratado hasta en las manos. Y que también te daban taquicardes. Y lo voy a decir, ¿por qué? Porque yo me las tomé. Porque yo también he sido de las babosas de querer bajar de peso y meterse lo que quieres. Meterse cualquier cosa. Porque también he tenido 20 y tantos años y he querido tomármelas y me las tomé. ¿Y qué pasó? Casi me muero de un infarto porque las pastillas eran una porquería. Y yo no, o sea, ahí es donde yo digo. Uno tiene que ser muy consciente de las cosas que pasan. Ya la madurez te va acompañando en eso. Pero si tú no la tienes y otra persona muy libremente publica algo, no puedes. Pues lo que te funciona a ti no le puede funcionar a todo el mundo. Si tú quieres experimentar con tu cuerpo, experimenta tú en tu casa, pero no lo hagas viral para que otra gente lo consuma. Para mí es muy irresponsable lo que hizo la chica porque como ella tiene mucha gente y cuando ella dice algo le escuchan, es un peligro. Por eso de verdad a todos los influencers le exhorto de que cuando a ustedes le ofrezcan plata para promocionar un producto, no lo hagan por el dinero, mi gente. Primero vean, averigüen del producto y todo eso, a ver si no hace daño y luego promocionenlo. Yo sé que necesitan platica, necesitan dinero. Todos necesitamos dinero, pero no cojan el dinero así para engañar a las personas, mi gente, porque pueden hacerle muchísimo daño. Nada, mi gente, hasta aquí el video. Dejen su like, suscríbanse. Así que ya tú chavos, esto es Xeneco Show junto a la Uggis.